El Club Deportivo de Colombicultura Niño de Marchena iniciará este martes la emisión de una serie de programas de radio con el objetivo de difundir el estado del proyecto para la conservación de la raza de palomo marchenero, en el que se viene trabajando desde hace años. Junto a la colaboración de Radio Marchena y bajo la coordinación del Centro Guadalinfo, dichos programas se emitirán en directo online para llegar a todos los sitios donde hay afición e interés por este tema. El primero de estos programas se emitirá mañana martes a las 12 de la mañana. En él, contándose con la colaboración de un total de cinco contertulios entendidos en la materia, se hablará, entre otros temas, sobre las características de estos animales, la historia de dicha raza, datos históricos, dejando para un segundo programa una tertulia centrada más en la cría de estos palomos. Se podrá seguir en directo a través de la 107.4 de FM o bien en internet, en la página web de Radio y Televisión Marchena o en la página web del Centro de Guadalinfo de nuestra localidad. Recordemos que este colectivo lleva mucho tiempo luchando por conseguir la denominación del palomo marchenero como raza autóctona. Actualmente se trabaja en el estudio genético tras la firmación de un convenio de colaboración entre la Universidad Palo de la Vida de Sevilla y el Ayuntamiento de Marchena. Con estos programas de radio se pretende dar una mayor difusión a dicho proyecto y también un mayor apoyo para conseguir dicha denominación, algo que traería consigo muchos beneficios para nuestro municipio. Gracias por ver el video.